La Bolita Sí, pero Juan Ramón, la Bolita, ¿cómo desapareció? Eh, que eso ya se lo he contado, ¿no? Sí, pero ¿podría contárnoslo aquí a cámara, por favor? Ah, vale. A pim, pam, para arriba, para abajo, levanto el vaso y noso la Bolita. ¿Podría darnos más detalles? Bueno, sí, bueno, mira, lo tengo en internet. Mira, ahí lo puede ver. Ahí. Y ahora un poquito para adelante. Mira. Ahí lo puede ver. Ahora en slow motion. ¿Ves? Va tranquilo. Ahí está. Y ahora. ¿Lo ves? ¿Dónde está la Bolita? Eso, Juan Ramón. ¿Dónde está? ¿Lo que hacé? Es imposible que la Bolita desaparezca. Concretamente, solo ocurre una vez, cada un millón trescientas cuarenta cinco mil novecientas veinticinco veces. ¿Ven? Ustedes se preguntarán dónde va la Bolita. Yo no. Eh, usted haga hace cargo. Yo sin la Bolita no puedo trabajar. No puedo. Entonces, por eso hago yo lo que llama repaso mental. Eh, recordar las cosas que se ha hecho durante el día. Y lo hice. Pues yo seguí mi rutina, como todos los días. En fin, mientras me hacía el cafelito, pues nada, chequeé el material. Lo chequeé todo entero. Me aseguré, me aseguré. Y estaba todo bien. Bolita, mesa, bazos, todo. Y, 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 y hartajo. ¿Me entiendes? Y de pronto, mire usted, así nos vemos ahora. Cien bolitas. Pero usted la buscó bien, Juan Ramón. Pues probablemente la busqué, ¿eh? Como busca todo el mundo la cosa. En Glover. Después, aquí. En el barrio. Por aquí. Y voy a poner esta radio. ¿Y hasta en la competencia? Mira, yo antes lo hacía con cartas. ¿Entiendes? Pero no me hallaba. Al final, se le quedó a él más cara de tonto que a mí. ¿Y por qué vasos de cristal, Juan Ramón? Joder, porque lo veo. Es mucho más cómodo. Y más honrado, ¿eh? Más honrado. Bien. Para terminar, nos gustaría que, por favor, Juan Ramón nos hiciera una demostración ante las cámaras para que todos los espectadores puedan imaginar cómo ocurrió. ¿Y con qué bolita? ¡Escuchito! Que la ilusión de nuestro amor, mi vida, se fue camino para no volver. Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin tu teo eres. Te vas, me dejas, y me abandonas, que al fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas, y me abandonas, que al fin tenga tu mala persona. A ese corazón... Al final me di cuenta que sin bolita se ganaba más dinero. A ese corazón tan malo, no encontrará que lo quiero. Te vas, me dejas, y me abandonas. Te vas, me dejas, y me abandonas. Te vas, y me dejas, y me abandonas.